¿Cómo mantienes la concentración? Porque aparte me imagino que debes tener familia en México que en este momento están viviendo todo lo del terremoto, ¿no? Mira, mi esposa y mis hijas están, bueno, vivimos en México, en la Ciudad de México y están ahorita aquí, se vinieron como a los tres días. Mi esposa se quedó a ayudar dos días a preparar comida para la gente que estaba ayudando. Porque son gente muy valiente que se la pasó, pues, y llevan días, ¿no? Siguen ahí gente que pasa día y noche ayudando a tratando de, pues, sacar gente que está, que son sobrevivientes, ¿no? Y la gente que está esperando sus familiares ahí. Entonces es gente que se ha unido mucho y se quedó a ayudar, ¿no? Y, bueno, también yo desde acá la apoyé. Y ya cuando también nos dijeron que iban a suspender las clases, hasta no aviso, porque muchas escuelas quedaron fracturadas por las estructuras. Entonces hasta que la Secretaría de Educación Pública dé el aviso de que pueden reintegrarse a las clases, pues ya se van a regresar las niñas, ¿no? Pero mientras tanto van a estar aquí conmigo. Fatal. Fatal ese día y al otro día y al otro día y tratando de comunicarnos con nuestros familiares y saber que no importaba lo material, lo único importante es que ellos estuvieran bien y seguir viendo las noticias y que seguían pasando cosas y que seguían pasando cosas. Dios mío, ya. Pero la unión del pueblo mexicano ha sido increíble. Nadie está esperando, sino que todo el mundo se puso a ayudar. Mira, tengo tanto orgullo de decir que soy mexicana. Siempre he sido orgullosa de mi país. Pero ahora se me llena la boca de decir soy mexicana, ¿sabes? Esa grandeza del mexicano, esa grandeza de ayudar, de ser solidarios, de dejar todo porque ves a las personas que menos tienen dándolo lo que pueden, ¿no? Es un ejemplo para todos. Es un ejemplo de hermandad, de fortaleza, de unión. Me sorprendía mucho leer un texto de un extranjero que vive en México que decía los mexicanos no son de este planeta. O sea, cuando salgo y los veo y sabes, o sea, es muy fuerte. Súper fuerte. Sí. En todos los shows como que pasan cosas y dices, ya, por favor, este show que fluya, ¿no? Que de eso se trata porque pues también mi compromiso con mi causa, con fibrosis quística, yo quiero llevarme ese dinero para mis niños, ¿no? Yo vengo siendo la embajadora de esta fundación durante muchísimos años en toda Latinoamérica y qué mejor regalo que darles algo, ¿no? A mí me tocó el terremoto del 8.2. Afortunadamente, ese terremoto fue un poquito más lejos de Ciudad de México y no se sintió tanto y también fue un terremoto oscilatorio. ¿Qué te encontrabas haciendo? Yo ya estaba dormida. Cuando a mí me avisan que es probable que la producción de Mira a Quién Baila para la primera gala se tiene que ir a Miami por el huracán, yo dije, ah, perfecto, no me toque el huracán, me voy con mi familia, con mi esposo, con mi niña y allá la pasamos tranquilo. Llegó ese día y yo estaba viendo noticias de que venía el huracán a Miami, que el ojo iba a pasar directo, yo me duermo muy acongujada. A los 40 minutos comienza su alerta sísmica. Yo me despierto, yo no sé qué es porque yo no estoy acostumbrada a eso. Yo pensaba que eran los bomberos, despierto mi esposo y él me dice, no, tranquilo, amor, son los bomberos. Y en eso nos levantamos y se comienza a mover todo. Así como mi vestido, todo se movía. Salimos como locos, descalzos, en pijama, agarramos la niña, bajamos cuatro pisos del edificio donde estábamos. Fue muy traumático, la verdad, fue horrible porque aparte teníamos ya toda esta tensión del huracán y fue para mí la peor experiencia de mi vida. Pero gracias a Dios salimos de eso. Cuando regresamos acá a Miami, vemos cómo están todas las calles, con los árboles tirados, es triste. Y a los dos días de que regresamos es el terremoto que devastó México. La verdad que sí fue muy difícil. Bueno, para mí lo del terremoto en México fue algo muy, muy difícil. Yo soy de la Ciudad de México, tengo familia y amigos por allá. Y aparte estábamos en México unos días antes de que sucediera el terremoto. Nosotros de hecho nos fuimos el domingo y esto pasó el martes. Fue algo que me llega al corazón porque el ver a mi ciudad totalmente devastada. Tengo amigas que de milagro lograron salir de edificios que se colapsaron después. Es algo bien triste, pero yo tengo un mensaje para toda la gente mexicana y es que en este momento más que nunca tenemos que agarrar la fuerza que tenemos en nuestra sangre que es de guerreros y salir adelante y ayudarnos y apoyarnos. Y creo que lo más admirable de toda esta situación es que eso se ha visto en el pueblo mexicano, que toda la gente ha salido ahora sí que a ayudar al prójimo sin conocer quién pudo haber estado ahí por el simple hecho de saber lo que se sintió. Y el ver nuestra ciudad devastada es muy triste, pero tenemos que salir adelante y unirnos y sacar toda esa fuerza.